Pues le voy a pedir a nuestro pastor Carlos Andrés, pase por favor, y también a nuestro invitado Carlos Alejandro, adelante por favor, vamos a, porque no les damos un fuerte aplauso a nuestros hermanos, bienvenidos. Y llegó nuestro invitado, el pastor Carlos Alejandro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por tenerlos aquí, muchas gracias, gracias, gracias. Entonces pueden empezar a enviar sus preguntas, es un tiempo donde podemos estar relajados, de compañerismo, de poder hacer estas preguntas y nuestros hermanos aquí van a darnos respuesta a estas preguntas. Y yo ya tengo algunas preguntas que empezaron a llegar por aquí y voy a comenzar a hacerlas, así es que, ok, aquí hay una pregunta para ustedes hermanos, dice, dice mi esposa no es cristiana, dice, y no entiende las cosas de Dios, ¿qué puedo hacer? Parece ser que es una persona que tiene el deseo de buscar de Dios, verdad, que tiene el anhelo de buscar de Dios, pero su esposa aparentemente creo que no lo apoya, dice mi esposa no es cristiana y no entiende las cosas de Dios, ¿qué puedo hacer? Bueno, acá para que me conozcan, yo soy el práctico y el pastor es el teólogo, ok. Yo me voy a lo práctico, lo que tiene, lo que me sale más rápido y el pastor va a hacer el backup con lo teólogo, ok. Buenas tardes nuevamente. Yo creo que todo va en base a la relación. Creo que es más parte de acercarse a Dios y dejar llevar en oración, no hay nada que no se mueva si no es por medio de la oración y creo que no es tanto insistir a la esposa y este es un ejemplo, en casa tuvimos a dar consejería a un matrimonio y era lo contrario, la esposa un día llegó, un domingo llegó llorando, dijo, me cansé, lo voy a dejar, lo voy a abandonar, ya no quiero nada con él. Y mi esposa y yo le dijimos, no, despacio, tranquila, que esto es long run, como se dice, ese es un proceso. Quizás a Dios, Dios a ti te habla de una manera, te llegó de una manera, lo captaste así de una, aceptaste a Jesús, te bautizaste, tomaste discipulado y Dios hizo algo impresionante contigo. Pero no todas las personas son iguales. Hay personas que toman procesos más, un poquito más largos. Entonces creo que en este caso es seguir orando y seguir demostrando lo que hace el Espíritu Santo en tu vida a través de ser ejemplo, un hombre de Dios, un hombre que tiene cuidado de su hogar, un hombre que tiene cuidado de sus hijos y poco a poco pidiéndole a Dios va a empezar a venir el Espíritu Santo a tomar la vida de ella. Sí, totalmente de acuerdo que es el ejemplo súper importante. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, habla de cómo la conducta de las mujeres puede santificar a su familia, a los varones, y el hombre también puede ser un ejemplo para que su familia entera se empiece a buscar del Señor. Entonces, sé paciente porque no es fácil, no esperes que tu esposa se convierta, actúe como una mujer cristiana porque obviamente no conoce de Cristo. Pero sí, yo creo que si tú eres un ejemplo, si la tratas con amor, con paciencia, y tienes momentos bonitos con ella, decir, mi amor, vamos a salir, vamos a caminar, te invito al boliche, y en medio de las risas y el compañerismo, a la hora de comer me permites orar por la comida, Señor, gracias por la vida de mi esposa, y gracias por la madre que ella es. Y tú le compartes, ¿sabes qué? Esta semana estaba leyendo un pasaje de la Biblia que me encantó, déjame te lo platico, dice el Salmo 1. O sea, cuando tu relación con Dios es tan viva, se va a vertir y tu esposa va a decir, yo quiero lo que tú tienes. Ese es mi mejor consejo. Wow, excelente. Gracias, hermanos. Entonces, la oración, la oración tiene poder cuando oramos a Dios, ¿verdad? Y Dios obra en la vida de las personas, Dios pone situaciones en la vida de las personas. Gloria a Dios. Hay unas preguntas bien interesantes. Gracias a cada uno de ustedes por estar enviando estas preguntas. Miren la pregunta que me acaba de llegar. ¿Cómo debería manejar que mi hija de 13 cree que es gay o lesbiana? ¿Cómo debería de manejar esa situación? Ahora al revés. Sí, tristemente vivimos una época muy, muy fuerte con la agenda homosexual en este tiempo en Estados Unidos, donde muchas personas que han sido personajes públicos, role models, como recuerdo cuando yo era chico, bueno, más joven que se oía de Ana Montana, ¿no? Millie Cyrus. Y de repente ella empieza a decir que ella ha tenido novias mujeres. Y hay una cultura muy fuerte que está empujando en las escuelas, en el gobierno, en los cantantes. Entonces, es por eso muy importante que cuidemos lo que nuestros hijos ven. Le pasó a mi hija que empezó a ver una caricatura de She-Ra. Y yo me acuerdo cuando yo era pequeño veía la caricatura de He-Man. ¿Alguno de ustedes le tocó He-Man? Entonces, era una nueva caricatura de She-Ra. Y dijimos, ah, pues, y mi esposa vio un poquito y dijo, bueno, aunque tratamos de que vea cosas que sean más productivas. Pero de repente, viendo la caricatura, salió una situación lesbiana dentro de la caricatura. Ahorita Netflix y Disney están inyectando al máximo. Entonces, los niños crecen pensando, no hay nada de malo, papá, no hay nada de malo, mamá. Uno puede explorar la sexualidad. Entonces, estamos de verdad en un tiempo horrible para nuestros hijos. Y tenemos que ser bien fuertes de decir que Dios creó hombre y Dios creó mujer. Ahora, eso no significa que seamos, como el mundo nos cataloga, que hate speech, que odiamos, que estamos en contra de los homosexuales. No, estamos a favor de la vida y a favor de Dios. Cuando Dios crea la vida, Dios crea lo que es fructífero. Dos hombres, dos mujeres no pueden producir vida, ni anatómicamente están hechos para tener intimidad el uno con el otro. Pues yo lo que hablaría con mi hija, le diría, hija, tú genéticamente eres una mujer. Dios te hizo mujer y Dios no se equivocó. Aunque el mundo alrededor diga esto, mira lo que dice la Biblia, que el mundo, habiendo conocido a Dios, no le dio gracias, sino que se envanecieron. Su necio corazón fue entenebrecido. Y dice la Biblia que ahí habla del homosexualismo en Romanos capítulo 1, que es algo que Dios no quiere para tu vida porque Dios quiere lo mejor para ti. Entonces, hija, yo te voy a amar siempre. Siempre, o sea, yo te voy a amar siempre, tú vas a tomar decisiones y Dios te ama, pero Dios quiere evitarte dolor en la vida y este no es el diseño de Dios. Entonces yo le daría mi amor, alumbraría la luz de la palabra de Dios para dejarle bien claro que no es el plan de Dios y traería de demostrarle su identidad como mujercita. Precisamente les iba a mencionar Romanos capítulo 1. No, no se crean, ya lo dijo el pastor. Yo tengo dos niñas y esto me pasó a mí con mi esposa. Creo que la identidad en estos tiempos uno tiene que hablarla de frente con sus niñas. Una tiene 22 y otra 19. Pasé por esa etapa donde alguna de ellas, yo fui claro con ellas, había niñas que le dije en la escuela, van a haber niñas que van a querer agarrarte la mano, darte un beso. Eso ten mucho cuidado con las dos, desde los 10, 11 añitos. Y creo que hablar con los hijos es el ticket para que ellos puedan entender su identidad. Creo que uno como papá, como hombre, tiene esa oportunidad, esa comunicación y decirles, inculcarles, sembrarles lo que la palabra dice. Y los creó hombre y mujer, no hay más. A ti te creó hombre, a ti te creó mujer y te creó una mujer de Dios y seguir orando por ella y tú vas a ser una mujer de Dios. Y cuando vengan detalles así, uno tiene que estar muy alerta. Creo como papá, tiene uno que ver sus amistades y si hay amistades que no le convienen, a mí me tocó cancelar algunas amistades de mis hijas. Decirle a esta niña, se ve que no es una buena amistad y uno tiene que hacer el rol de papá. Ahora sí, ella tiene 13 años y si su identidad, ella dice que es lo que es, pero Dios dice otra cosa. Y lo más importante es lo que Dios dice y tú como papá tienes que seguir orando, pidiendo y darle tiempo, darle tiempo a nuestros hijos. Ve, tómate, creo que muchas veces nos equivocamos tratándole de meter la palabra, pero no invertimos tiempo en nuestros hijos. Decirle, hija, vamos a tomar un café, quiero tomar un café contigo. O sea, no te voy a recriminar lo que tú piensas, pero quiero pasar tiempo contigo. Y esos tiempos van a ser cruciales para que tú empieces a depositar la semilla de la palabra de Dios en su vida. Amén, muchas gracias. Pensaba en esto que estaban respondiendo, hermanos, y qué interesante porque, aunque es una pregunta muy específica, yo creo que lo que nuestros hijos necesitan es conocer a Cristo, porque no importa si tiene una inclinación hacia un pecado o hacia otro, el único, el único que puede transformar nuestro corazón y nuestra vida es Cristo, independientemente del pecado con el que nuestros hijos batallan. Perdón, excelente. Perdón, estaba pensando justo en eso cuando terminó de compartir nuestro hermano, de que a veces nos podemos enfocar en tratar de corregir el pecado, pero no hemos invertido suficiente tiempo en guiarles al Señor y compartirles quién es Dios y lo que su palabra dice. Entonces, es un proceso. Gracias. La siguiente pregunta, un hermano de aquí de nuestra audiencia dice, ¿De qué manera impacta un matrimonio cristiano hacia un matrimonio no cristiano? ¿De qué manera impacta un matrimonio cristiano hacia un matrimonio no cristiano? ¿Como amistades? Supongo que sí, supongo que nuestro hermano quizá es su matrimonio es cristiano, los dos son cristianos y imagino que la pregunta es, ¿De qué manera puede impactar su matrimonio a un matrimonio que no es cristiano? Definitivamente, si somos seguidores de Jesús, Jesús dice que somos sal y luz de la tierra. La sal preserva, la sal da sabor y la luz alumbra la oscuridad. Y el amor debe ser, debemos ser conocidos por nuestra amabilidad y nuestro amor. Entonces, cuando Dios nos permite conocer una pareja que no es cristiana, compartirles quién es Jesús, lo que él ha, primero que nada, tratarles con amor, amabilidad, quién es Jesús, lo que él ha hecho para nuestras vidas. Y dice Jeremías, Dios le dice a Jeremías, conviértanse ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. En el sentido de que no dejes que una amistad o pareja no creyente influya en tu vida para alejarte del Señor, sino al contrario, tú se luz a ellos. Bueno, yo creo que aquí hay algo muy importante, que son las relaciones. Nadie, los cristianos siempre tenemos, o por años hemos tenido como el switch al revés. Primero compartimos a Jesús y después conocemos a las personas. Y así es muy difícil que una persona pueda acercarse a Jesús. Creo que si tu vecino se le ponchó la llanta, sal, sal con el gato, o ayúdale a cambiar su llanta, no le hables de Jesús. Acciona con él, conócelo. Y después cuando lo conoces y le ayudaste y te hablaste de una relación, entonces puedes empezarle a presentar a Jesús. Por eso muchos de nosotros fracasamos en presentar a Jesús, a las parejas, a los amigos. Es que nadie quiere saber de Jesús en la compañía. Claro, porque tú vas con una intención de presentar a Jesús, pero no de conocer a las personas. Cuando tú empiezas a conocer a las personas, cuando yo conozco a Fernando y le digo, Fernando, oye, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Cómo está? Él no conoce de Dios. Lo va a conocer por medio de mí. Pablo habla que somos cartas abiertas, ¿no? Y esa carta abierta soy yo. Hay personas, se dice en el mundo, que jamás van a tener la posibilidad de leer una Biblia. No la van a leer. Pero la van a leer a través de Fernando, a través de mí, a través de Carlos. La van a leer ahí. ¿Por qué? Porque hay una relación. Yo creo que cuando tienes amigos, y no es que vayas a los lugares que ellos van, porque puedes ir a un lugar, a una cena, conocerlos, invitarlos a tu casa y que ellos conozcan, yo creo que a veces no hay ni necesidad de decir que eres cristiano, porque cuando entran a tu casa, ellos se dan cuenta que algo hay especial. Yo quisiera dar una aclaración. Estoy totalmente de acuerdo que hay gente que necesita ese mensaje, porque ahí hemos fallado mucho los cristianos. Solo quisiera balancearlo, porque hay cristianos que no hablan nunca. Y al escuchar eso, van a decir, ah, pues yo lo estoy haciendo muy bien. Pues no darle por el lado al que... Sí, no, 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 se cumple con su parte. Y porque también hay ocasiones en que depende la relación. Hay gente que yo a veces encuentro en un restaurante que sé que no voy a volver a ver en mi vida. Entonces no voy a decir, ay, pues nada más voy a mostrar que soy cristiano. Siempre en la clase de evangelismo decimos, los apóstoles no los mataron por tener... Porque hay gente que dice, yo no hablo de Cristo con mi boca, hablo con mi vida. Y suena muy bonito, pero en realidad los apóstoles no los mataron por vivir vidas muy rectas y que eran un gran ejemplo de amor. Los mataron por abrir la boca. Entonces uno tiene que hacer ese balance, pero el error es cuando podemos tener religiosidad y decir, ay, les voy a hablar de Jesús porque evangelizo. Y en realidad no nos importa conectarnos y amarles y conocerlos. Entonces eso está excelente. Solo quería traer el contrabalance. No, porque usted conoce aquí a varios. No, muy bien, excelente. Entonces un balance, ¿no? Entre mostrar un buen testimonio que realmente mostramos y tratamos bien a las personas, pero que también hablamos de nuestra fe, les compartimos de Cristo, les compartimos el evangelio, ¿no? Que es a través del evangelio que pueden venir las personas a la salvación, ¿no? Muy bien, excelente. Fíjense en esta pregunta, muy interesante. Dice, ¿existirán otras creaciones en el universo? Aparte de... Supongo que aparte de nosotros, ¿no? Aparte de los seres humanos. Supongo que se refieren a los extraterrestres, aunque no lo menciono aquí, pero dice, ¿existirán otras creaciones en el universo? ¿Sabe qué le dijo un marciano a otra marciana? Le dijo, cuando estaba en la Tierra, le dijo, yo voy a Marte. No, ¿sabe qué le dijo un marciano a otro marciano? Le dijo, pip, 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 pip. No, no es cierto. No, este... La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sabemos que hay un creador todopoderoso que hizo el universo. La Biblia habla de otras creaciones, además de los seres humanos. Dice, habla de los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines. La palabra seraf, en griego, de los serafines, significa los que están ardiendo en fuego. Entonces, son unos seres vivientes que Dios creó, que son luz, son fuego. Ahora, la Biblia no nos dice que Dios haya hecho vida en otro planeta. Eso es un misterio. Lo que sí es que hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Hay otros seres y los hay. En la práctica, los ovnis significan objeto volador no identificado. Unidentified flying object, UFO en inglés. Y yo los he visto. No eran marcianitos verdes, pero los he visto en el cielo. Y no estoy loco porque estaban varias personas conmigo. En Los Ángeles, en 1990, iba con mi hermana, que tiene un ministerio y íbamos manejando con unos hermanos en Cristo. Y vimos objetos en el cielo a hacer cosas muy raras. También en la Ciudad de México, estando en una parada de camión, me tocó verlos y toda la gente lo vimos. Y creo que hasta Lester también, Lester, ¿dónde estás? Grabaste varios, ¿verdad? En el cielo, aquí en Federal Way, ¿fue es? Sí, entonces es un misterio. Pero lo que sí sabemos es que Dios sí sabe qué son. Ese es mi... No, yo no creo en los ovnis. No, no es cierto. Se acaba de descubrir una estrella que se llama Morningstar. La estrella de la mañana le pusieron, que está cientos de millones de años luz para llegar allá. Entonces, si vemos el universo y vemos que detrás del sol no es el único sol que hay, sino hay otros soles después del sol. A mi imaginación, yo creo que Dios pudo hacer muchísimas otras cosas, ¿no? Pero hablo de mi imaginación porque digo que hay cosas que no están en la palabra. Y si no están en la palabra, es difícil de darles una respuesta. Será simple, sencillamente, nuestro conocimiento, lo que nosotros creemos y nuestras experiencias. Ahora, lo que el pastor decía, algunos dicen, no, eso no existe, no es cierto. Y a veces cuento esto y digo, hay experiencias que Dios te hace pasar a ti como testimonio para ti. Y si el otro lo cree, pues qué bueno. Y si no lo cree, pues te quedó para ti, ¿no? Entonces, creo que más que si existen o no existen es ser con la palabra, si la palabra nos dice que hay, si la palabra nos dice que no hay y no habla mucho acerca de eso, ¿no? Solamente en Ezequiel de los objetos un poquito raros, pero es todo lo que nos dice. Entonces, pero yo también creo, creo que hay algo más porque el universo es infinito y el poder de Dios es muy grande. Y lo más importante es recordar lo que dice Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para que guardemos las palabras de esta ley, para que sigamos el camino del Señor. Entonces, desde el siglo y hasta el siglo, Dios es Dios, Dios es eterno, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, omnipotente. Y si hay otras vidas en otros planetas y a Dios le plació hacerlo, bien, eso no nos quita ni nos da nada. Lo importante es que nosotros conozcamos a Dios y estamos listos para estar con Él. Amén. Amén. Así es. En pocas palabras, concentrémonos en lo revelado. Sí. Sí. Bueno, aquí hay una pregunta que no creo que aplica a nadie de los que están aquí, pero de cualquier manera la voy a hacer. Dice, ¿cuál es el mejor consejo para vencer la lujuria? ¿Cuál es el mejor consejo para vencer la lujuria? Todavía estoy... Creo que ese es uno de los... De las armas más peligrosas y potentes que Satanás tiene para los hombres, la lujuria, la pornografía. Y creo que la palabra revelada, creo que cada vez que escudriñamos su palabra y nos metemos más, nos convertimos más como en Jesús. Pero también al lado, como les digo, soy muy práctico. En alguna ocasión alguien llegó a pedir un consejo acerca de pornografía, cómo vencer la pornografía. La oración dice, la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, si un hombre batalla con lujuria, si un hombre batalla con pornografía, lo primero es llevarlo a los pies de Cristo. Llevarlo a los pies de Cristo, ser transparente con el Señor, decirle, estoy batallando en esta área. Número uno, llevarlo a los pies de Cristo. Número dos, ya fuiste sincero con el Señor, tomar acción a lo que vas a hacer. Y a esa persona le decía, si usted tiene su computadora, su laptop en un lugar aparte, oscuro, donde nadie lo ve, póngale en la sala. Empieza a tomar pasos de acción para que pueda ser más visto y la tentación, lo que dice Pablo Timoteo. Dicen, no te quedes en la tentación parado, ¿no? Corre, huye. Entonces, en la lujuria creo que es parte de la mente y de lo que el enemigo trae a tu corazón, a tu mente, para que tú puedas ir avanzando y la pornografía es algo que te va atrapando cada vez más. Entonces, llevarlo a los pies de Cristo, número uno. Y segundo, tomar pasos de acción. En la iglesia tenemos grupos de hombres, grupos pequeños, y es bueno comentarlo con alguien que tengas confianza para que te ayude a orar. En un grupo, sorry que me extiende, en un grupo pequeño, uno de los muchachos dijo, muchachos, quiero que me ayuden a orar porque yo sufrí de pornografía durante muchos años, Dios me alcanzó, me bauticé, soy una nueva criatura, pero mi esposa se va a ir dos semanas a México y tengo miedo. Tengo miedo de volver a caer en ese lugar. Lo que hicimos nosotros, los demás que estábamos en el grupo, nos pusimos de acuerdo, primero para orar y segundo, para enviarle mensajes todos los días. Y le dijimos, ¿cómo estás el día de hoy? Échale ganas, Dios está contigo. Cualquier cosa que se te vaya a atravesar, danos una llamada. Y creo que el estar junto a hombres de fe, lo que estamos haciendo esta mañana tarde acá, eso te va a ayudar mucho a vencer ciertas tentaciones. Excelente. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que permitimos que entre en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestros oídos, es lo que va a salir de nuestra vida. Entonces, es muy importante entender, número uno, que todos somos seres sexuales. Todos somos tentados como hombres y tenemos una necesidad sexual porque Dios nos dio testosterona y es parte de la función de la testosterona, que es parte de una función reproductiva. Y el cerebro siente placer cuando piensa en la sexualidad. Entonces, hay un pasaje que dice, llevamos, Pablo, claro que está hablando de falsa doctrina, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Entonces, es una lucha, es la lucha de cada uno de nosotros como hombres, seamos solteros o seamos casados. Y dice la Biblia, deleítate en la mujer de tu juventud, y habla de que sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Es muy importante tener una buena relación matrimonial para uno poder encontrar satisfacción como hombre si eres casado o sexual con tu esposa. Los solteros tienen una lucha muy real. El problema con el pecado es que el pecado abre puertas horribles. Hay 38 enfermedades de transmisión sexual, abortos, el traer un niño a este mundo que va a crecer sin papá, una niña que va a crecer sin papá, sin mamá. El problema con la pornografía es de que, aunque es algo privado, que solamente tú crees que ves, muchas veces siempre es adictivo, se crean en el cerebro conexiones que sueltan endorfinas, dopamina, y es como que se vuelve un canal de encontrar remuneración de placer en tu mente. Y el problema es que la pornografía es degradante y degrada a la mujer, y la intimidad es un resultado del amor y la conexión emocional que tú tienes con ella. Entonces, es importante ser atento con tu esposa, amarla, tratarla bien para que haya intimidad, buena en tu matrimonio, pero también mucha gente que se mete a la pornografía empieza a avanzar cada vez más y empieza a ir a otro tipo de pornografía que es más adictiva, más degradante, más horrible, y el problema es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si llenas tu mente, si llenamos nuestra mente con basura, lo que va a salir de nuestra vida es basura. Entonces, es más fácil caer en pecado en nuestras vidas. Entonces, ciertamente es un área de lucha que aunque tengamos 60 años de edad, probablemente es 80, siempre hay que rendir al Señor. Y por eso dice el canto, ahorita no cuidaré mis ojos. O decía Job, hice pacto con mis ojos para no ver a mujer virgen. Porque al final de cuentas, el pecado se ve en la práctica y pues termina destruyendo nuestras familias, nuestras vidas, nuestra confianza. Entonces hay que cuidarlo, hay que entregarlo al Señor y es una disciplina. Buscar ayuda. Muy bien, excelente. Les está ayudando, hermanos. ¿Sí? Gloria a Dios. Muy bien. Hay una pregunta más. Dice, ¿qué tan cierto es que, aunque no diezmemos, pero sí ofrendamos y damos las primicias de nosotros y entre casillas dice casa, es decir, hacer estudios bíblicos o células, carro, dándole raíz a nuestros hermanos que no tengan carro, como ir a la iglesia? Esa es la pregunta. ¿Qué tan cierto es que, aunque no diezmemos, o sea, me imagino que quiere decir, está bien que no diezmemos, pero sí damos de repente una ofrenda y también abrimos nuestra casa para un estudio bíblico y a veces usamos nuestro carro para darle raíz a nuestros hermanos? Yo creo que si fuera por eso, Bill Gates nos gana a todos. Si fuera por obras, Bill Gates se la llevara y se abre su casa y da cientos de millones de donaciones al año. Y entonces creo que la palabra es clara donde dice, no por obras, para que nadie se va a la gloria. Entonces creo que las obras es parte, pero creo que, y aquí aprendí algo mucho, no crean que yo estoy estudiando y también escuchando los mensajes de pastor acerca del 23% que se daba en el Antiguo Testamento. Entonces creo que esto pasa más por la obediencia. Creo que más por la obediencia del cuánto hago. O sea, a Dios no le interesa cuánto haces, ese es parte de un paquete. Es la obediencia. Proverbios habla y dice, mejor que todas las cosas es la obediencia. Mejor que todas las cosas. O sea, no hay nada mejor que la obediencia. Puedes darle raida a todos los de la iglesia, pero si no eres obediente en algo que la palabra te está diciendo y en algo en la que tu casa te está diciendo que es parte fundamental para crecer como cristiano, como hijo de Dios, pues yo creo que ahí no estás siendo muy obediente. Esto creo que es un paquete, es un combo lo que Dios nos da y nos dice, sé obediente. Sé obediente, como dicen, ¿para qué van a ocupar el diezmo? Tú sé obediente con tus cosas. Sé obediente con lo que la palabra te ha enseñado, con tu casa. Y lo demás, bueno, pues ya será parte de algo extra como una ofrenda y es algo que ni siquiera se tendría que analizar. Las obras que todos hacemos, el Señor las sabe, pero la obediencia es muy separado de eso. Gracias, hermano. Algo muy importante que quisiera aclarar primero que nada, la iglesia no está para agarrar tus diezmos. La iglesia no está, nosotros no servimos a Dios porque queremos tu dinero. Dios quiere nuestra vida porque nos ama. Él odió todo por nosotros. Él siendo rico se hizo pobre para salvarnos y morir en una cruz por nosotros. hay muy mala fama con muchos pastores porque hay engañadores. Dice la Biblia que por avaricia harán mercadería de nosotros con palabras fingidas. La mayoría de los pastores, hay pésimos ejemplos, pero la mayoría de los pastores han hecho un sacrificio al servir a Dios dejando su trabajo. Y en mi caso, yo como pastor, yo no toco los diezmos de la iglesia, las ofrendas. Y les doy un secreto, la mayoría de la gente en las iglesias no diezma. La mayoría de la gente da 2% o menos del 2% y la iglesia se sostiene con el esfuerzo de unos pocos valientes fieles. Esa es la realidad. Tengo muchos años de conocer al Señor por su gracia y mis papás diezmaban. Mi papá era abogado, mi mamá maestra de idiomas e inculcaron a nosotros el honrar a Dios. Yo nunca pensé que Dios me iba a llamar a ser pastor. Y yo veo he visto en la vida de mi familia como Dios siempre proveyó, siempre nos sostuvo cuando mis padres eran fieles. Y tengo 22 años de servir a Cristo y sin duda les digo que la gente que yo he visto prosperar más en las iglesias que he pastoreado y en los amigos cristianos que he tenido es la gente que es fiel en los diezmos y ofrendas por mucho. Y he visto gente batallar por años porque no han confiado en Dios en esa área. Yo creo que el área financiera es un área que duele porque nos cuesta, porque a la mayoría de la gente no nos sobra el dinero y la realidad es que nos cuesta decir pero ¿cómo me voy a desprender? Por ejemplo, si gano 2 mil dólares al mes, dar 200, me quedo con 1,800 y pago un chorro de renta ¿cómo le voy a hacer? Y no, pues no, es mucho dinero. La realidad es que es un paso de fe. Para empezar, el diezmo era un requisito de Dios al pueblo de Israel y había tres diezmos, uno para dar a los pobres y ahí es donde la gente dice oh, los diezmos no deberían ser a la iglesia, deberían ser para los pobres porque aquí dice Euteronomio, ese era uno de los diezmos, era cada tercer año, por eso el 23%. Aparte había un diezmo de que tú ibas a Jerusalén y hacías holocaustos y comías y adorabas a Dios en su templo y había un diezmo que se daba para los levitas y sacerdotes para que la obra de Dios continuara. Yo como pastor veo tenemos gastos bien fuertes rentar este lugar, sostener a las personas que Dios ha llamado, los misioneros. ¿Cómo se va a hacer eso si no es con el diezmo de todos? Yo y mi esposa diezmamos. Entonces yo lo que les diría a esta pregunta es de que si Dios no tiene nuestro dinero, en realidad no tiene nuestro corazón porque el dinero es algo que realmente cuesta, que duele desprenderse y uno de los secretos más lindos de la vida cristiana es saber que Dios no se queda con nada, que Dios es fiel. Y Jesús mismo dijo a los fariseos, dice hay de ustedes fariseos hipócritas que diezman hasta la décima parte de sus plantitas más pequeñas, hasta la décima parte de su cultivo de mentas lo dan al templo. Dice pero se olvidan de lo más importante que es el amor y la misericordia. De acuerdo, podemos diezmar externamente y tener un corazón que no está obedeciendo a Dios, aunque eso es una excepción. Pero Jesús dijo esto deberían haber hecho sin dejar de hacer aquello. O sea, Jesús mismo dijo sí, sigan diezmando. Jesús no les dijo dejen de diezmar, les dijo esto deberían haber hecho diezmar, pero sin dejar el amor y la misericordia. Entonces, si Dios tiene nuestro corazón, mi reto para ti es prueba a Dios en esa área porque Dios estira nuestro dinero y nos ayuda a hacer más con menos y terminamos en un mejor lugar. Y cuando la gente no ha aprendido a confiar en Dios en eso, yo siempre digo lo que no le das a Dios el diablo te lo quita. Una DUI, un caso de migración, tus hijos se meten en problemas. Cuando uno honra a Dios, Dios honra a los que le honran. Solamente para agregar algo que decía el pastor, muy cierto. Malaquías habla y dice pruébame ahora en esto. Dice probadme ahora en esto. Si alguno de aquí no ha probado dar el diezmo, pues pruébelo. Le digo como hombre siempre le aventamos a todo, pero no le confiamos a Dios completamente. Dice su palabra, pruébame ahora en esto y después siempre, siempre después de una promesa viene un entonces. Y entonces yo dice guardaré tu fruto de que se lo coma el enemigo. Y hay muchos aquí que perdemos el fruto por no ser obedientes. Entonces, si muchos de acá no lo hemos intentado, inténtalo, pruébalo, prueba a Dios y el Señor quiero ser generoso, quiero ser bondadoso, quiero unirme a esta causa y tú vas a ver la diferencia que Dios va a hacer en tu vida, en tu economía. Como dice el pastor, gracias a Dios en el área de la bahía, él sabe la historia nuestra. He sido pastor diez años, pero igual vocacional, tengo mi trabajo y lo que la gente aporta es para mover esto, para mover la iglesia, para mover lo que se genera, para alcanzar, para bendecir a comunidades, para misioneros, para todo. Una luz de acá, pues cuesta, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a salir? de ustedes, del corazón generoso. Entonces, creo que aquel que no lo hace, se está perdiendo de una buena oportunidad de recibir una bendición mucha más grande de parte de Dios. Exacto. Y si tú estás aquí por primera vez en la iglesia, no creas que en la iglesia cobramos diezmos, porque dice la Biblia cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama la adora alegre. Entonces, en nuestra iglesia no andamos atrás de la gente. Eso es algo entre nuestro corazón y Dios, pero si no has creído, no has confiado en Dios en esa área, hazlo. Dios bendice, Dios es fiel. Y dicho eso, pues recojamos la ofrenda. No, nada más. Excelente. Muchas gracias por esa respuesta. Fíjense que tengo bastantes preguntas aquí que me han enviado y por el tiempo no vamos a poder hacer todas las preguntas, pero vamos a, voy a hacer una última pregunta para ustedes. Dice nuestro hermano aquí, mirar a una mujer, mirar a una mujer una o dos veces es pecado? Yo soy muy práctico. Bueno, la realidad es de que todos podemos tener apreciación por la belleza, ¿no? Somos seres humanos, tenemos ojos, no somos de madera o de fierro o un metal, somos de carne y hueso. Y cuando, antes de que nos casáramos, era normal que conocías, ay, esta muchacha está bien bonita, me gustó, ¿no? Quiero conocerla. Hola, ¿de dónde eres? Ay, es muy simpática. Este, Jesús dijo de que cualquiera que ve una mujer en su corazón para codiciarla, codiciarla es que en tu mente estás imaginando cosas con ella, dice que ya adulteró en su corazón. Jesús lo que va es a la raíz del pecado antes de que el pecado se manifieste. Por eso es muy importante cuidar nuestros pensamientos. Este, hay un dicho que me encanta que dice que si, si, si vas manejando y volteas a ver una muchacha bonita o una muchacha que trae a lo mejor algo escotado, dice, no es pecado, pecado es que te des la vuelta y vuelvas a pasar. Entonces, el, el, algo importante para todos, inclusive para los que estamos en el ministerio, es que si Dios nos ha llamado a servirle, no significa que automáticamente tenemos un switch que alguien no pueda hacer, se nos, que a mí como pastor veo a una mujer y diga, ay, qué bonita está, ¿no? O siento que me movió el tapete, alguien podría decir, ¿no? O que sentí raro, este, cuando tú sientas eso inmediatamente, lo que tienes que hacer es, traerlo cautivo a los pies de Cristo, aléjate, es, hola, mucho gusto, un gusto conocerte, es, mi amor, ven, esta es mi esposa, inmediatamente presentar a tu esposa y no buscar momentos de intimar, de platicar más y si tú guardas tu corazón y respetas a tu esposa, si eres un hombre casado, Dios siempre bendice eso, eso te va, te va a mandar, te va a mantener apartado de, de llegar a caer, apartado del mal. Me parece que Martín Lutero decía, en alguno de sus pensamientos, no puedes hacer que los cuervos vuelen por encima de tu cabeza, que dejen de volar por encima de tu cabeza, pero sí puedes hacer que no hagan nido en tu cabeza, entonces eso quiere decir que como hombres, la belleza, creo que como lo explicó bien el pastor, pero sí tenemos que ser cuidadosos y de dónde salen los malos pensamientos, la palabra no habla de que los malos pensamientos salen del corazón, entonces cuando un pensamiento, esto es, lo ilustro como práctico, uno va a la tienda, está en dieta, le prohibieron los dulces porque tiene azúcar, pero uno va caminando y pasa por la sección de dulces y uno dice, mejor sigo y como que se da la vuelta, dice, bueno, voy a comprar un paquetito, agarra el paquetito, dice, todos vos el paquetito, solamente me voy a comer uno, entonces, una vez que tú pasaste, agarraste el paquetito y el paquetito estuvo que te lo acabaste, así es, entonces, lo que dice nuevamente Pablo, tienes que, huye de las pasiones, o sea, corre, no te quedes pensando, no te quedes viendo, si la vas a hacer, si no la vas a hacer, algunas personas que dicen, no, es que yo tengo el poder de Dios en mi vida, sí, el poder de Dios en tu vida, pero si Pablo y la escritura te dice que tienes que correr y huir lo más pronto posible, tienes que activar tus pies y salir corriendo, creo que no vamos a dejar, no vamos, no tengo la capacidad de evitar ciertas partes que suceden en nuestra vida como hombres, como de ver a una mujer guapa, pero sí, podemos escapar y huir de la tentación y del pecado, ¿ven? Excelente, muchísimas gracias hermanos, pues espero que, esperamos de verdad que cada una de estas respuestas hayan sido de bendición, de edificación para la vida de cada uno de ustedes, les agradezco mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!